¿Qué te parece que hace 17 años estamos viviendo un fenómeno inolvidable? Sí, viernes 21 de octubre del 2022 estamos hoy, pero el viernes 21 de octubre del 2005 un suceso cambió la historia de Cancún, Pozumel, Isla Mujeres, Puerto Morelos, zonas turísticas de Quintana Roo muy importantes. Claro, es algo que a los cancunenses no se nos olvida, fue algo devastador, tipo de fenómenos meteorológicos ni cómo olvidarlos, digo que nosotros tenemos una temporada de huracanes que empieza en junio y termina precisamente en noviembre. El 30 de noviembre, es correcto. Pues Vilma se ensañó con los cancunenses, ¿no? Fíjate que la historia de los cancunenses se remontaba en el 88 con la llegada de Gilberto que también volvió. Un partaaguas, ¿no? Primero fue él. Sí, que nunca en la historia de Cancún había pegado un huracán como en aquel entonces pegue en el 88 con Gilberto, pero el 2005 fue un fenómeno aún más fuerte y por todo lo que trajo consigo, por ejemplo, el haberse formado en solo tres días en el Caribe. O sea, fue un huracán que se formó de manera inmediata y de la noche, de la mañana prácticamente, de solamente ser depresión, luego se convirtió en tormenta luego en huracán, categoría 5, que sí estamos hablando, bueno, empezó así y estamos hablando que fue devastador para esta zona, ¿no? Estuvo casi 72 horas sobre nosotros, ¿no? 72 horas, sí. A propósito del frente frío que estamos viviendo ahorita, igual era un frente frío que venía y lo venía deteniendo y avanzaba a solo 7 kilómetros por hora. Prácticamente es nada. De manera muy lenta. Entonces los gobiernos pensaban o imaginaban que al entrar por Cozumel, Playa del Carmen se desviaría. Como siempre hace, ¿no? Como siempre se hace. Exactamente, o como hizo Gilberto en esos momentos. Claro. Porque en el momento de un golpe te cambia de ruta. De ruta, ¿no? Pero este, sí, yo, dijo, ya Cozumel, ya Playa. Precisamente el frente frío no lo dejaba avanzar, ¿no? Y por eso se estacionó, se estacionó, que bueno, que de repente el primer día que pasa le hubo una calma total que nosotros dijimos, ya pasó. No, estábamos, bueno, quienes lo vivimos, que tú seguramente también, estábamos en el ojo del huracán y eso es, no se le desea a nadie realmente. Los daños materiales estuvieron, bueno, que en el entonces del gobernador Félix González, pues bueno, ahí se tuvo que poner bien pilas para rebastecer otra vez a Cancún, ¿no? Prácticamente la infraestructura turística lo devastó en casi el 98%. Cozumel, Playa del Carmen, Cancún, amanecieron como si hubiera pasado la guerra, ¿no? Sí, 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 toda la zona hotelera, cómo se, la laguna y el mar se unieron, ¿no? Exactamente, fíjate que en aquel entonces uno de mis hermanos trabajaba en la zona hotelera y las noticias que nos llegaban porque nos quedábamos en energía eléctrica, las pocas o la gente que decían, no, desapareció la zona hotelera y tú cómo saber que se desapareció porque no tenías forma de enterarte. Y era una incertidumbre total. Claro que sí. Quienes vemos ahorita las fotos, ¿no? El documental ya que hay, toda la información que hay, o sea, realmente es la nube de tormenta, de cómo se ve en el cielo, ¿no? Cómo Cancún se ve así, chiquitito, ¿no? Todo lo que es la península porque al final, o sea, no les pegó de golpe, o sea, de cuenta Chetumal, pero sí, pues, lluvia, frente frío y todo, ¿no? O sea, realmente fue devastador, creo yo que nunca lo olvidaremos, esperemos que no nos pase. Bueno, que por sí tenemos una cultura, ¿no? Es que eso también cambió mucho, Claudia, porque a raíz de eso, ya como que los cancunenses o los que vivimos en Cancún, ya sabemos a qué nos vamos a enfrentar cuando hay una llegada de huracán. Yo creo que Wilma nos dejó una gran enseñanza que los que lo vivimos no debemos olvidar nunca. Porque el último fenómeno que vivimos de esa, no de esa magnitud, que nos tocó un fenómeno como todos los años estamos predispuestos a sufrir, fue Delta en el 2020, que fue el 6 de octubre. Eso ya fue una cosa, fue un airecito que nos llegó nada más, ¿no? Exactamente, pero Wilma, sin duda alguna, yo creo que puso a temblar a todos los cancunenses, fue una noche larguísima, larguísima. Un fin de semana largo, largo. Exactamente, porque digo, aparte, turistas atrapados que no pudieron salir, en donde nos resguardaban, se volaron los techos, se quedaron sin alimentos, la gente, precisamente porque tardó 72 horas. Todo mundo pensamos que un fenómeno tarda 24 horas en pasar, más o menos, aproximadamente, pero ese se detuvo en 72 horas y provocó que los alimentos se consumieran de manera inmediata en casa y luego, ¿qué hacer? Desgraciadamente se muestró el rostro, rostro de los cancunenses. Empezaron a delinquir, o sea, muchas. Pero ya no robaban por alimentos, era lo que, era la molencia, la avaricia. Ya robaban artículos, artículos electrodomésticos, sí, sí, sí. Exactamente, y la cara horrible de los ciudadanos al empezar a robar solamente, no por necesidad, sino por gusto. Sí, claro, porque bueno, muchas cadenas, muchas tienditas, bueno, a que se les quede ahí porque no teníamos electricidad, lo empezaron a regalar. A regalar, sí, sí. Pero bueno, ya luego vimos, bueno, quienes pudimos luego salir, o sea, como, a mí me tocó ver como la gente delinquía, o sea, como sacaban lavadoras, que ni teníamos electricidad, ¿no? O sea, supermercados, electras, oxos, todos eran vaciados completamente. Creo que luego esos fenómenos, o esas circunstancias hacen sacar el lado más feo del ser humano, ¿no? Y bueno, eso fue, que de por sí el fenómeno no fue nada agradable, o sea, esa parte también estuvo muy mal de parte de los ciudadanos, ¿no? Las coloreas de noche se convertían como en bunkers, ¿no? Sí. Con llantas quemadas, los vecinos rodeados esperando. Sí. Porque todo el mundo decía, es que no van a entrar a robar, no van a entrar a robar. Y bueno, sí pasaba en aquel entonces. ¿Tú qué viviste? ¿Tú qué viviste? No, pues sí, pues sí me pasó en el fraccionamiento donde yo vivía, pues sí, los vecinos, los hombres sobre todo, se empezaron a organizar de noche, porque en aquel entonces yo me quedaba sola con tres niños, o sea, sí, fue así como que, ay, ¿qué hago, no? No, pero bueno, teníamos buenos vecinos, este, y se empezaron a organizar, porque sí, sí se vio eso, yo lo vi, yo lo viví, este, después salí verlo de afuera, ya como el resto del mundo, porque fue que el resto del mundo nos veía, sí, fue así como que, ay, no, qué, qué feo, ¿no? Eso. Son sentimientos encontrados, porque al final somos sobrevivientes de eso, ¿no? Y sacamos a Cancún adelante, porque aparte no tardamos. No se tardó mucho. No se tardó este todo. Pero lo que hemos hablado en programas anteriores, Cancún le aporta mucho a México. Claro. Entonces el gobierno dijo, mira, Cancún destruido hay que meter, y le metieron realmente, fue en un tiempo récord que Cancún se levantó de nuevo. Comparado con Gilberto, Gilberto tardaron mucho en levantarlo, pero con Wilma. La electricidad, los árboles caídos, todo como que se restableció muy rápido. Sí, digo, se recuperó en corto plazo la economía, uno o dos años. Lo que tardó en recuperarse fue la naturaleza, porque destruyó completamente árboles, destruyó todo. Volvimos a renacer. Exactamente. Incluso la naturaleza también. Tardó más. Sí, tardó más. De la económica, pero sí se recuperó. Yo creo que una de las cosas que cambiaron la infraestructura, ¿te acuerdas de la avenida Bonampak, que estaba llena de pozos de electricidad? Sí. Eso cambió. Como palillos. Como palillos amanecieron al día siguiente. Sí, así todos, parejitos, aparte de una forma tan parejita y tan curiosa, ¿no? Como si fueran esas de boliche, ¿no? Sí, 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 parejitos todos, sí. Y eso cambió, porque a la parte de eso le eliminaron. Sí. Y ya se puso puro subterráneo. Sí, como que agarramos otra cultura también, no solo la prevención, sino saber qué vamos a pasar. Bueno, todo el mundo empezó a poner persianas anticiclónicas, ya la Issa le invirtió más, porque aparte este fenómeno, como te digo, cada año, pero son seis meses de que nos puede ocurrir, de que la temporada de huracán que empieza en junio y termina en noviembre, en cualquier momento nos puede tocar. Ahorita, afortunadamente, nada más ha sido frito, ha sido como que el airecito y ya, pero pues... Somos amenazas, no tenemos una amenaza que viene y no viene. Pero no viene, pero sí, casualmente en viernes, ¿no? En viernes, viernes 21 de octubre, en la madrugada, vamos a sentir... Que alcancunense no se le olvida. Una fecha que no se le debe olvidar. Y aparte, contárselo a los hijos y a los nietos para que, oiga, cuídense, que los huracanes no tienen palabra. Y ese que duró 72 horas, jamás nadie se imaginó que tardaría tanto sobre Quintana Roo. Y jamás se imaginaron que se levantaría tan pronto como lo hizo en su momento en el 2005. Bueno, nos queda de experiencia, de aprendizaje también. O sea, de muchas cosas nos dejó, ¿no? El fenómeno. No solamente destrucción, también nos dejó... También como levantaron todo Cancún inmediatamente, también fue la gente solidaria. Yo me acuerdo que ayudaban al ejército a levantar árboles caídos, o sea, un fin de... Porque obviamente la economía paró. ¿Qué haces en ese momento si no están en tu casa? Pues ayudando a la gente que te está ayudando a ti. Y mucha gente se hizo solidaria y mandaban trailers. Y porque a mí me tocó, porque yo salí, inmediatamente pasó esto y yo salí a Villahermosa con tres niños, ¿no? Y me tocó ver en carretera que Tijuana, en apoyo a Cancún, mandaban trailers de comida, de muchas cosas que nos hizo falta, que le hizo falta al cancunense en ese momento. A mí me tocó entrar a la zona hotelera inmediatamente cuando declararon que podían salir a la calle, porque yo quería ver a mi hermano. Claro. Y entrar a la zona hotelera no era fácil, porque estaban saqueando la zona hotelera. Entonces había unas barricadas que todos los que entraban tenían que identificarse. Y a mí me tocó un poco de trabajo, porque yo no trabajaba en la zona hotelera, trabajaba en la ciudad y ser periodista no te dejaban el acceso. Claro. Afortunadamente un policía fue solidario conmigo. Le expliqué lo que me entendía, porque tenía 72 horas que no sabía nada de mi hermano. Yo quería verlo en el Moon Palace donde él trabajaba. Entonces me echaron un ride y ver la zona hotelera en ese momento decía, wow, no lo puedo creer. Sí. Había agua todavía en la carretera. Sí, claro. Los negocios inundados. Inundados, vidrios rotos. Esa imagen, si cierras los ojos y te la imaginas. Y recuerdas también los teléfonos de calle que empezaron a las libres llamadas, es porque el ciudadano no tenía cómo ni comunicarse. En mi caso, que mi familia... Y había filas, largas filas para hablar. Y te esperaba, decir, oye mamá, sí estoy bien. Nada más fue el susto, que no sé qué, todo tranquilo. Sacando todo lo malo que pasó en cuanto a cosas materiales, la gente delinquiendo, yo creo que también se vio como que todo el mundo fue solidario con Cancún. O sea, hay que echarle la mano también. O sea, esa parte a mí sí me gustó hacer. Que la gente te esperaba, así como si te tardaras 20 minutos en la... Sí, estoy bien. Y llamándole a todo el mundo y la gente esperando. No te carrereaban, no nada. O sea, esa parte de a mí me gustó. Porque, bueno, estás en un momento... Muy difícil. Muy difícil. Y, pues, todo el mundo nos echamos la mano. 17 años han pasado ya de ese fenómeno que tardó tres días en Cancún. Si usted tiene una historia, compártanoslo. Nosotros estaremos muy atentos para leerles. Y si podemos opinar, lo vamos a hacer seguramente. Soy Sergio Masté. Claudio Espinosa. Síganos en nuestras diversas redes sociales y plataformas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!